Los festejos por el 43 aniversario de Radio Tlaxcala comenzaron al abrir programación en punto de las 6 de la mañana con las tradicionales mañanitas que entonó el mariachi Tlaxcayán en el programa de música regional mexicana que conduce Marisol Sánchez. Durante una hora el mariachi deleitó al público radioescucha con grandes éxitos de la música popular mexicana. Desde ese momento las diferentes vías de comunicación fueron utilizadas para hacer llegar felicitaciones y el reconocimiento del público al acompañamiento que durante más de cuatro décadas ha dado la estación en el 1430 de amplitud modulada. Por la tarde entre música, felicitaciones, aplausos y un ambiente de fiesta la familia de Radio Tlaxcala perteneciente a la coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala continuó la celebración con un programa especial amenizado por la agrupación Blanco y Negro. Los locutores Israel y Deniz compartieron junto con el personal de la producción los mensajes de felicitaciones del auditorio, además comentaron algunas anécdotas y parte de la historia que ha dejado la estación El Poder de Tu Voz. En la celebración no pudo faltar el pastel y la fotografía del recuerdo. Mary Martínez, vocalista de la agrupación Blanco y Negro, reconoció el esfuerzo de la radio para que continúe la preferencia de la gente. Y a final de cuentas, como yo también lo decía, 43 años de la TT, es que van pisando con pie muy firme en la tierra y eso se agradece. El que tú siempre te renueves, el que tú siempre busques nuevas cosas, nuevos contenidos, cómo hablarle a la gente, qué decirle. Eso habla de la solidez de una empresa. Diana Rivera, Ahora Noticias. Andaris, Anaya Rivera, Ahora Noticias. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos!